¿Qué tan bueno eres reconociendo razas de perros? En este desafío visual, te invitamos a identificar diversas razas. Desde los energéticos terriers hasta los elegantes galgos, cada raza es única. Prepárate para poner a prueba tus conocimientos caninos. Esta raza de perro se originó en Alemania a finales del siglo XIX. Doberman Tienen una gran capacidad de resistencia al frío extremo debido a su origen en las regiones frías de Siberia, Rusia. Husky Son conocidos por su personalidad enérgica y alerta. Son perros inteligentes y muy leales a sus dueños. Schnauzer Miniatura Es conocido por tener uno de los sentidos del olfato más desarrollados entre todas las razas caninas. Basset Hound Son perros enérgicos y curiosos que a menudo se utilizan como perros rastreadores en actividades de búsqueda. Beagle Es una raza pequeña y peluda conocida por su personalidad vivaz. A pesar de su tamaño, suelen ser valientes y alertas. Pomerania Son perros enérgicos y juguetones que a menudo se asocian con una película famosa. Dálmata Originarios de México Son perros pequeños pero valientes y llenos de energía, a menudo muy leales a sus dueños. Chihuahua Son conocidos por su pelaje rizado y su capacidad para aprender rápidamente. Poodle Es una raza de perro de tamaño mediano conocida por sus orejas largas y pelaje sedoso. Cocker Spaniel Es una raza de perro japonesa de tamaño mediano, conocida por su apariencia similar a un zorro y su personalidad independiente. Shiba Inu Son conocidos por su pelaje tricolor y su naturaleza amigable y cariñosa. A menudo se utilizan como perros de pastoreo. Bollero de Berna Son perros cariñosos, a menudo se consideran excelentes compañeros para personas de todas las edades. Shih Tzu Es una raza de perro elegante y esbelta, originaria de Rusia. Borsoi Son conocidos por su pelaje áspero y su personalidad intrépida. Australian Terrier Suelen ser perros leales y cariñosos con sus dueños. Son conocidos por su pelaje áspero y su naturaleza valiente y enérgica. Terrier escocés Terrier escocés Son conocidos por su pelaje blanco y enredado, que les da una apariencia distintiva. Comondor Comondor Es de tamaño mediano y aspecto robusto, conocido por su mandíbula inferior prominente y su piel arrugada. Bulldog inglés Son enérgicos y cariñosos que a menudo se utilizan en la caza de aves y son excelentes compañeros activos. Setter irlandés De tamaño mediano a grande, es conocido por su apariencia musculosa y su personalidad enérgica. Bóxer alemán A pesar de su gran tamaño, son conocidos por ser amigables y cariñosos. Grandanés Son conocidos por su naturaleza alerta y su habilidad en tareas de pastoreo y trabajo. Cannon dog Son perros muy obedientes y se encuentran entre las razas más fáciles de entrenar. Pastor alemán Son perros juguetones y afectuosos que se llevan bien en entornos urbanos debido a su tamaño Bulldog francés Se utilizan en una variedad de roles, incluyendo como perros de servicio, perros guía y como mascotas de compañía. Labrador Retreater Comenta cuántos aciertos tuviste. Esperamos que hayas disfrutado este desafío tanto como nosotros. Si te ha gustado identificar estas increíbles razas de perros, no olvides darle me gusta a este video. Y si estás deseando más retos como este, suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!